Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando del caso de Judith Barsi, es un caso que una de ustedes me recomendó, así que como lo digo en todos los videos no olviden suscribirse y activar la campanita, así que comencemos. Judith Eva Barsi nació en California el 6 de junio del año 1978 y murió en California el 25 de julio del año 1988, fue una actriz infantil estadounidense. A pesar de que ella murió en un momento en que tenía bastante popularidad, realmente su fama aumentó después de su asesinato pues murió realmente cuando era una niña, pero antes de saber qué fue lo que le pasó a Judith tenemos que remontarnos como a sus antepasados, es decir, quién eran sus padres. Joseph nació el 26 de noviembre del año 1932, nació en un área industrial de Hungría y realmente su papá nunca lo reconoció como hijo legítimo, por lo cual sus compañeros del colegio y también sus profesores lo rechazaron socialmente. Tenía una baja autoestima por todo este rechazo social que tenía y además también que se le burlaba mucho por su asento, por lo cual llevó a Joseph a que se refugiara en las bebidas alcohólicas y empezó a tener una personalidad paranoica. A los 19 años de edad Joseph se traslada de su país porque estaba gobernada por los comunistas y principalmente se traslada a Francia, es ahí donde conoce a Clara y producto de esta relación tiene dos hijos, un hijo llamado Barna y una hija llamada Aji. Su primera hija se vio como todos esos comportamientos extraños de Joseph, decía que Joseph vivía como resentido con las mujeres y prácticamente se basaba en que la mamá de Joseph había permitido que su papá no lo reconociera como hijo legítimo y a partir de eso iba a tener como un cierto odio o repudiarse a las mujeres pues simplemente las miraba como un objeto sin valor. Después de vivir un tiempo en Francia realmente Joseph se dio cuenta pues que las cosas no estaban fácil, así que esta familia decide trasladarse a Estados Unidos buscando como su sueño americano, pero al llegar ahí también las cosas estaban bastante difíciles, principalmente Joseph quería trabajar en la música pues se tocaba violín, pero realmente como no conseguía trabajo entonces empezó a trabajar como fontanero y esporádicamente este empezó a trabajar en la música pero además de todo esto también empezaron a burlarse por su acento por lo cual lo convertía aún más en un hombre muchísimo más inseguro y cada vez más iba aumentando su problema con el alcohol. Como les digo la rabia que Joseph sentía él hacia las mujeres, es decir siempre se desquitaba como con su esposa y con su hija pero después empezó a expandir como todos estos tipos de abusos hacia su hijo así que Clara para este momento ya llevaban 5 años de casados pero ya no resistió más así que ella decide trasladarse a Arizona junto a sus dos hijos. Joseph trató como de reconciliarse con Clara pero realmente ella no aceptó porque en un ataque de ira empezó a tirarle un sartén que estaba muy caliente. Poco después del divorcio Joseph se traslada a Los Ángeles, California donde finalmente conoce a María quien era una camarera de un restaurante que era un restaurante bastante conocido por albergar bastantes inmigrantes. María también era una inmigrante húngara y cuando era niña también tuvo unos abusos psicológicos y físicos por parte de su padre así que también huyó de la invasión soviética y como que todo esto era como muy similar a todo lo que le había pasado a Joseph así que de inmediato sintieron empatía y tuvieron una relación producto de esta relación nació Judith y finalmente decidieron que la querían criar en Los Ángeles, California. Sin embargo María tenía como ese sueño frustrado de pertenecer al mundo de Hollywood así que a Judith la prepara desde muy pequeña para ser actriz, le enseñaba cómo hablar, cómo manejar su voz, cómo tener equilibrio, cómo tener postura y todo este tipo de cosas pero finalmente Judith fue descubierta en una pista de patinaje cuando ella tenía apenas cinco años de edad y realmente la gente que la descubrió pensaba que tenía tres años. Pero lo que en realidad pasaba es que Judith tenía una enfermedad llamada déficit congénito que afectaba la glándula del crecimiento y a los diez años ella empezó a recibir tratamiento con inyecciones para alentar su crecimiento, pero su pequeñez la ayudó para conseguir papeles de niños más jóvenes que su edad real. Cuando María tenía diez años ella estaba interpretando papeles de niños de siete u ocho años y como un dato curioso es que Judith sabía hablar con bastante fluidez húngaro y cuando realmente no quería que le entendieran que era lo que le estaba diciendo a su mamá ellas empezaban a hablar en este idioma. Realmente por la ternura que ella tenía empezaron a contratarla de diferentes maneras. Es decir, ella empezó con doblajes donde comenzó con la película del Valle Encantado con el papel de Patito y el papel de Annie Marie en Todos los perros van al cielo. El primer papel de Barcy fue en Visión Fatal interpretando a Kimberly McDonald luego apareció en más de 70 comerciales y papeles invitados en televisión. Además de su carrera en televisión apareció en varias películas incluyendo La Venganza y brindó voces en Todos los perros van al cielo. Donde finalmente su salto al cine fue a la edad de nueve años en la película Tiburones 4. Cuando Barcy comenzó su cuarto año ella ganaba aproximadamente 100 mil dólares al año lo que ayudó a su familia a comprar una casa de tres habitaciones en West Hills California. Joseph para este momento no estaba trabajando como fontanero y en general no estaba trayendo ingresos a la casa y además de eso también le había prohibido a María que trabajara en cualquier cosa. Es decir, la única persona que traía ingresos a esta familia era Judith Barcy. Pero es aquí donde a Joseph le empiezan a hacer como un sentimiento de ir hacia su hija. Realmente estaba como inconforme con la vida porque decía que Judith apenas tenía 10 años de edad y ya era una persona exitosa mientras que él no había podido tener éxito en alguna de las cosas que se había desempeñado. Entonces al principio se le daba como vergüenza admitir que su hija de 10 años era quien estaba sosteniendo la familia pero finalmente eso se convirtió en ira. Al principio se desquitaba solamente con María pues decía que ella era la culpable directa de que Judith tuviera como todo ese éxito y que estuviera ganando de esa manera. Y a medida que aumentaba el éxito profesional de Judith, Joseph se volvió cada vez más abusivo, celoso y paranoico y habitualmente amenazaba con suicidarse. Su alcoholismo para ese momento ya era demasiado grave a tal punto que lo tuvieron que encarcelar tres veces por conducir ebrio. Además de esto también la había pegado a María y la había tratado de estrangular. María acudió ante las autoridades pero realmente pues me parecieron ineficientes porque no encontraron como algún tipo de abuso físico así que no pudieron hacer nada. Aunque después de este incidente se dice que Joseph si dejó de ver pero los abusos seguían e incluso siempre le mostraba a María como unos galones de gasolina que tenía y le decía que si trataba de huir con Judith iba a incendiar la casa. De igual manera también se dice que a la familia Barcy le había llegado un telegrama informando que a María se le había muerto un familiar y Joseph se lo escondió sencillamente para que ellas no tuvieran como algún motivo para salir de América. De igual manera María también le comentó a una amiga que Joseph en un ataque de ira empezó a sacar como todos los sartenes y se lo estiraba a María causándole una hemorragia nasal. Judith creció viendo todos estos maltratos así que ella también empieza a adquirir como unos comportamientos bastantes extraños por ejemplo empezaba a arrancarse las pestañas, también empezaba a arrancarle los bigotes al gato, también subió muchísimo de peso hasta que finalmente ella se quiebra. Ella no aguantó cuando estaba junto con su manager en la audición todos los perros van al cielo. María llevó a Judith a un psicólogo infantil quien identificó graves abusos físicos y emocionales e informó sus hallazgos a los servicios de protección infantil. Sin embargo la investigación se abandonó porque María informó al trabajador social que realmente pues si tenía como la intención de separarse de Joseph y que ella se mudaría a un apartamento de Panorama City que había alquilado recientemente como un refugio diurno lejos de Joseph. Los amigos de María sí la apoyaron bastante para que finalmente se divorciara de Joseph pero María finalmente pues dijo que no se iba a divorciar de Joseph porque tenía miedo a que le hiciera algo a su hija ya que Joseph la vivía amenazando constantemente. Sin embargo María no había renunciado como a la idea de quererse desprender de Joseph así que ella trataba de hacer cosas como para que este se aburriera. Por ejemplo Joseph estaba obsesionado con la limpieza así que María dejó de limpiar toda la casa pero pues finalmente Joseph nunca se separó de ella. Judith fue vista por última vez en la mañana del lunes 25 de julio del año 1988 mientras ella montaba su bicicleta en la calle. Esa misma noche Joseph le disparó a Judith en la cabeza mientras ella dormía en su habitación. María al oír el disparo corrió por el pasillo donde Joseph la encontró y la disparó. Después de esto Joseph está en la casa junto con los dos cuerpos deambulando. O sea realmente no se sabe qué fue lo que pasó. Muchas personas dicen que estaba como asustado por lo que había hecho o también especulan que tal vez como que se enloqueció y pues ya van a conocer qué fue lo que pasó finalmente. Pero el martes recibió una llamada del agente donde este le dice que simplemente se iba a mudar definitivamente y que necesitaba tiempo para despedirse de su hija Judith. Tras colgar esta llamada él coge los galones de gasolina y prende los cuerpos y también este se suicida con un arma calibre 32. Mientras que el entierro de María y Judith fueron bastante personas tanto productores como actores pues era una persona muy querida y realmente fue un crimen bastante feo. Realmente no se sabe qué pasó con el cuerpo de Joseph. Todavía sigue siendo un misterio, no se sabe si lo reclamaron, si lo incineraron. Así que sigue siendo un misterio qué pasó con el cuerpo de Joseph. Y aquí les voy a dar como un dato curioso. Pues la última película de Todos los perros van al cielo fue lanzada un año después de la muerte de Judith. Y la canción de los créditos es un memorial a ella. Y aquí también les voy a dar como otro dato curioso. Y es que recuerdan que Joseph tenía pues otros dos hijos más. El hijo se convirtió en un alcohólico crónico y finalmente se suicidó también tirándose de un puente. Mientras que su hija se convirtió en locutora. Llegamos al final de este caso. Realmente este es uno de los crímenes que han sido catalogados como uno de los más atroces contra los niños. Y pues sí, realmente sí fue muy feo. Así que ya saben que si quieren conocer alguna otra historia me lo pueden comentar en la parte de abajo por mi Instagram. Ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita, así que nos vemos. Gracias. 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 Gracias.